Sube la guardia, ñaña, sube la guardia. Sube la guardia, ñaña, sube la guardia. Sube la guardia, ñaña, sube la guardia, sube la guardia. Sube la guardia, ñaña, sube la guardia. Sube la guardia, sube la guardia. Sube la guardia, ñaña, 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 sube la guardia. y 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